Atención que pretende directamente Pedro Sánchez se abre a que la Unión Europea levante las sanciones a Venezuela en plena ola de la represión. Señor Luis Magán, que se intente directamente quitar sanciones al señor Maduro cuando vemos que la represión es cada día más grande, cuando vemos que la señora Corina Machado no se puede presentar a unas elecciones, cuando esto es una pantomima estas elecciones, en una palabra, y vemos como prometieron en elecciones y en el momento que le quitaron las sanciones han vuelto a las mismas, porque así es el comunismo, el comunismo solo se le echa por la fuerza, a ver si lo entiende la gente, que no se le echa por las buenas y nunca se le echa por las buenas. Bueno, este es el resultado de la política del amigo o del padre político del señor presidente, que es el señor Zapatero, Zapatero, es decir, el señor Zapatero es la puerta que abre para Venezuela, para el gobierno de Maduro, no para Venezuela, para el gobierno de Maduro, y para Delcy Álvarez y compañía, pues digamos un poco los intentos de normalizar su situación con la Unión Europea, y Sánchez los continúa en esa política tan absolutamente tremenda que vive, que lidera, mejor dicho. Quiero recordar que de los 31 países latinoamericanos, de los países de Iberoamérica, 7 países de Iberoamérica, que representan un tanto por ciento muy importante de la población de Iberoamérica, que es Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay, han emitido un comunicado denunciando la pantomima, la extrema situación que vive Venezuela con respecto a los próximos comicios. No solamente, como decías tú, ha impedido que se presente Corina, sino la sucesora de Corina, que también la ha impedido. Maduro es un dictador y querámoslo ver o no lo queramos ver, o lo encubra, o lleven adelante ese político que siempre ha liderado el señor Zapatero diciendo que vamos a incorporar, digamos, un poco a los malos porque así los vamos a hacer buenos. Y no es así. O sea, el señor Maduro sigue siendo un dictador, ha expulsado por cuestiones económicas y políticas y de persecución política a más de 8 millones de ciudadanos venezolanos, que afortunadamente los hemos acogido a muchos de ellos en este país y en gran medida en la Comunidad de Madrid, pero hay que estar muy encima de ellos porque es lo que tú dices, es decir, el comunismo y ahí tenemos casos clarísimos, no solamente de Venezuela, sino de Cuba con sus 64 años de dictadura y de Nicaragua, que es una nube negra y las barbaridades que estarán cometiendo en Nicaragua sin que trascienda a la opinión pública internacional.